Después de hablar del helicobacter pylori, vamos a dar un salto a lo todavía más pequeño, porque tenemos a Elena Pinilla, que es física y además es doctora en nanociencia y nanotecnología, especializada en cosas pequeñas y por lo tanto también en la duración de estas charlas, que con 15 minutos nos apañamos nosotros. Elena, además de esto, es investigadora en la UPV y ha dado charlas en TEDx y en un montón de sitios, con lo que yo creo que se merece un aplauso enorme para Elena Pinilla. ¿Sabíais que hay más tecnología y potencia que en todos los ordenadores del Apolo 11, la nave que nos llevó a la Luna? Sí, yo creo que todo el mundo está de acuerdo con que el teléfono móvil ha cambiado nuestras vidas y se ha convertido en algo imprescindible para nosotros. Y pensáis que esta revolución tecnológica es fruto de la casualidad o quizá del invento de una sola persona o peor, de una gran empresa que dice, me voy a forrar, voy a inventar un cacharro que lo va a querer todo el mundo. Pues mira, no. Que nosotros tengamos un teléfono móvil es fruto del trabajo de cientos de científicos y científicas que a lo largo de la historia simplemente querían saber cómo es la naturaleza. La gran mayoría de las veces que estudiamos algo, cómo se comporta la luz, cómo se comporta la energía, los campos, los campos para un extremeño es un poco difícil de imaginar. No queremos hacer un cacharro, queremos saber. Hoy vengo a contaros que la ciencia es así de maravillosa, que la hacemos porque el ser humano tiene la curiosidad por conocer y que al final eso siempre, siempre nos beneficia y nos llega a nuestro día a día. Por eso hoy os voy a contar cuántos premios Nobel en ciencia básica hay en tu teléfono móvil. La historia va a comenzar a principios del siglo XX. En el año 1927 se produjo la quinta conferencia Solvay. Estos eran los congresos más famosos de aquella época y congregaban a los científicos y la científica más prestigiosos de la época. Esta se supone que es la foto más famosa y más importante de la ciencia y en ella veis a 29 personas, 17 de ellas, recibieron un premio Nobel o lo iban a recibir poco después. Os presento a la extraordinaria liga de los Nobel. 11 de estos premios Nobel están relacionados directamente con que hoy tú puedas encender tu teléfono móvil y utilizarlo. El gran Peter Duvay, que estudió la física de semiconductores, con los cuales hemos hecho los transistores. Max Planck, que nos dio la cantidad de la energía del fotón, con el cual podemos hacer hoy los LEDs. Lorenz y Einstein, juntos, hicieron la teoría de la relatividad, con el que, a pesar de que no lo sepáis, funciona nuestro GPS. De Broglie, que nos dio la ecuación del electrón, que el electrón es una onda con el cual hemos desarrollado toda la electrónica. Y luego están los padres, los tíos, los abuelos, lo que queráis, toda la pandilla que hizo posible que supiéramos sobre mecánica cuántica. Aquí los tenemos a todos. Voy a hacer un pequeño inciso y contaros que voy a destacar a la única persona de esta foto que tiene dos premios Nobel en dos disciplinas diferentes, la física y la química. Ella es la gran Marie Curie, que fue la heroína de la época y todavía lo sigue siendo. Os cuento también, como curiosidad, que André Picard sí tiene en realidad un dibujo propio de él, porque el Yé, el creador de Tintín, se basó en él para hacer el profesor Tornasol. Y también os cuento que Born fue el abuelo de la actriz Olivia Newton-John, que curiosamente tiene un nombre también de un científico muy prestigioso. Podréis pensar, bueno, vale, esto es a principios del siglo XX, esto es la base de toda la física, prácticamente no tenemos nada que no funcione y que esté relacionado con lo que ellos hicieron. Vale, yo como soy extremeña y me suelo ir por las ramas, voy a intentar concretar. Y os voy a contar concretamente qué premios Nobel hay en nuestro teléfono móvil. Empezamos. Primero, en 1991 le dieron el premio Nobel a este señor, a De Gens, porque a pesar de que los cristales líquidos se descubrieron a principios del siglo XIX, él fue capaz de transformarlos para crear las pantallas de cristales líquidos que están presentes en nuestros teléfonos móviles y en cualquier otro dispositivo electrónico que contenga una pantalla. También os voy a contar en todos los premios Nobel la química que hay detrás de todo eso. Siguiente. Miramos por dentro y descubrimos a los transistores. En 1956 le dieron el premio Nobel a estos tres investigadores, a Shockley, Bardeen y Brayton, por la creación del transistor. Curiosamente, al señor Bardeen, unos años después, ya se le ve la foto un poco más calvete, le dieron otro premio Nobel en física por su explicación de la teoría de la superconductividad. La historia del transistor es fascinante. Fijaos, a finales de los años 30, los laboratorios Bell habían conseguido hacer una compañía telefónica con la cual, por fin, podían comunicar gente de un lado de Estados Unidos al centro de Estados Unidos. Lo que pasaba, habían desarrollado las comunicaciones de una manera extraordinaria, lo que pasaba es que cuando llegaban a la mitad del país, esa señal se perdía. Con lo cual, inventaron un dispositivo que se llamaban las válvulas de vacío para amplificar esa señal, que tenían esta pinta de aquí. ¿De acuerdo? Estas válvulas de vacío eran unos elementos para amplificar la señal y, por primera vez en la historia, consiguieron hacer llamadas de costa a costa. Fue tan revolucionario que todo el mundo empezó a hacer llamadas y el director de los laboratorios Bell pensó que iban a tener que contratar a más de la mitad de las mujeres del país para trabajar de telefonistas, porque sí, ser telefonistas era un trabajo de mujeres. Lo que ocurría era que estos dispositivos se calentaban mucho, consumían mucha energía y, además, se fundían continuamente. No era práctico, no era económico. Así que pensaron en reclutar un equipo de científicos para sustituir este dispositivo por otro más eficiente. Así que reclutaron a este superequipo. Shockley era el jefe del equipo, un físico teórico, súper ambicioso. Le faltaba algo de ayuda, así que contrataron a estos otros dos. Breitling era físico experimental, era como el MacGyver de la pandilla. Se decía que era capaz de arreglar cualquier cosa con un trozo de cinta y un clip. Y luego tenían a Bardeen, que también era un físico teórico, más afable, más tranquilo y muy brillante. Tenía, además, experiencias en trabajar con semiconductores. Eran un gran equipo de científicos que, además, trabajaban con químicos, con ingenieros, con técnicos y fueron una gran pandilla. Un gran grupo de investigación que no solamente trabajaban, sino que se divertían y lo pasaban bien. Les apodaron el infierno de los laboratorios Bell. Y, de hecho, hicieron una canción que cantaban en todos los congresos a los que asistían allá por los años 50. Y os la voy a poner. ¡Gracias! 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 Por fin, en las navidades de 1947, este gran equipo consiguió fabricar el primer transistor. En realidad, lo consiguieron Bardeen y Bretton. Y Shockley, que era el más ambicioso de todos, se encerró en la habitación de un hotel para conseguir mejorar ese transistor. Y consiguió mejorarlo efectivamente y fabricar un transistor un poco menos aparatoso que él. Y así nació la gran revolución de la electrónica. La palabra transistor, curiosamente, se popularizó porque uno de los primeros aparatos que construyeron fue una radio. Y sustituyeron las aparatosas válvulas de vacío por estos nuevos dispositivos. No sé vosotros, pero yo, en mi casa, mi abuelo tenía una cosa muy parecida a esto. Y en mi casa, a la radio no se le llamaba radio, se le llamaba el transistor. La pinta que tenían los transistores a principios de los 40 es esta que tenéis por aquí. Y luego se fueron desarrollando y en los años 60 ya se fabricó el primer microchip para telefonía, que contenía dos transistores. Esto ha ido evolucionando y a lo largo de estos últimos años ha crecido exponencialmente el número de transistores que contienen un solo microchip. Y hoy en día podemos grabar miles de millones de esos transistores y meterlos en un solo microchip. Esto también ha sido posible gracias a la miniaturización de estos dispositivos, gracias al grandísimo desarrollo de la nanotecnología. Si os fijáis en la gráfica, hoy por hoy, más o menos, los transistores que tenéis en vuestro teléfono móvil tienen el tamaño de 6 nanómetros. No nos podemos olvidar que el transistor fue el principio de la electrónica, pero nuestro teléfono móvil tiene mucha más electrónica. Y aquí vienen los dos siguientes premios Nobel. El que le dieron a Alferov y a Kremer por el desarrollo de la optoelectrónica y el que le dieron a Jack Kilby por el desarrollo de los circuitos integrados. Además, tenemos el desarrollo de las memorias que están presentes en nuestros teléfonos móviles y en nuestros ordenadores. Estas memorias magnéticas se consiguieron desarrollar gracias a que Fert y Grunberg hicieron la teoría de la magnetoresistencia gigante. Esos palabras, esa teoría tan rara, es la que ha hecho que hoy por hoy podamos almacenar tanta información en nuestros dispositivos portátiles. La luz LED, diodo emisor de luz, los LEDs, que es como la RAE dice que tenemos que pronunciar el plural de la palabra LED, fueron fabricados hace unos pocos años y en el año 2014 a Anasaki, Amano y Nakamura les dieron el premio Nobel por el desarrollo del LED azul. La luz LED está presente en las cámaras y en el flash de nuestros teléfonos móviles. Por último, os quiero contar que el sistema de posicionamiento global que usamos cada día en nuestros teléfonos móviles funciona correctamente gracias a la gran contribución de la teoría de la relatividad de Alvin Einstein y a que este señor se inventó un reloj que mide el tiempo con una precisión de 16 dígitos. Increíble. A mí ese reloj tan chulo me recuerda un poco a otra cosa. Pero bueno. ¿Por qué pasa esto? Fijaos, para que el GPS de nuestro teléfono móvil funcione necesitamos la información que nos llega de cuatro satélites y básicamente lo que nos da es las tres coordenadas de la posición y el tiempo. Lo que tenemos son un montón de satélites orbitando alrededor de la Tierra que tenemos disponibles para que nos llegue esta información y esos satélites se están moviendo a gran velocidad a unos 20.000 kilómetros de la superficie de la Tierra. ¿Y qué ocurre con esto? Cada satélite lleva un reloj y resulta que Alvin Einstein hizo una teoría de la relatividad especial y otra general. En la especial nos dice que el tiempo de los relojes que están en movimiento van más despacio. Pero el tiempo de los relojes que están más arriba van más rápido. Podríais pensar, bueno, pues un efecto se podría compensar con otro. Pero no, la teoría de la relatividad gana. De forma que si tuviéramos un reloj normal en nuestros satélites y no hiciéramos ninguna corrección, al día tendríamos un error de unos 40 microsegundos. Y eso se traduce en que tendríamos un error de unos 10 kilómetros al día. Mis alumnos me podían decir, no, si yo venía a clase, pero el GPS me han mandado al bar. Bueno, por eso tenemos relojes atómicos en todos los satélites que se utilizan en el sistema de posicionamiento global y que son capaces de corregir y traernos a los mios hoy sin ninguna pérdida. Espero que no se os haya quedado en la cara de mi querido Hugh y haberos convencido de que la ciencia es bella. De que la ciencia no la hacemos para hacer un GPS. La hacemos porque queremos conocer, porque tenemos curiosidad. Si miramos la fotografía de un agujero negro, quizá hoy no sepamos para qué sirve. Pero seguro, seguro, seguro que mañana alguien se inventará un cacharro que nos mejore la vida. Muchas gracias. Gracias. Gracias.